A continuación, realizaremos un análisis resumido de los puntos más relevantes que analizó el gran máster en vivo recuerda dejar tu like y compartir este video. Kim afirma que los estaban tapados, por lo que su capacidad para identificarlos con certeza se ve comprometida. No existe evidencia concreta que vincule a Eliseo o a cualquier otra persona con el crimen si Kim no puede identificarlos físicamente plenamente. En un juicio penal, el testimonio es vital, pero su efectividad disminuye drásticamente si no hay un reconocimiento pleno. Esto crea una base para cuestionar la veracidad de cualquier afirmación que intente relacionar a Eliseo o a otros acusados. El principio de duda razonable es fundamental en cualquier juicio penal. La defensa debe mostrar a que la falta de identificación clara por parte de Kim crea una duda razonable sobre la culpabilidad de Eliseo y de cualquier otro señalado. Si el jurado no puede estar seguro de que Eliseo o cualquier otra persona sea uno de los agresores, su veredicto debe ser de no culpabilidad. Esto puede ser argumentado presentando el testimonio de Kim como poco fiable, dado que se basa en una percepción confusa de los eventos. Sugerirán que el testimonio de Kim pudo haber sido influenciado por el ambiente en el que se realizaron las preguntas, o incluso por la carga emocional de la situación. Al no tener una visión clara de las personas, Kim podría haber confundido detalles o haber sido influenciada por sugerencias externas. La defensa cuestionara si las preguntas formuladas a Kim la llevaron a reforzar una narrativa que no corresponde a la realidad, lo cual podría afectar a Eliseo o a cualquier otro implicado. Aunque Kim puede ofrecer ciertos detalles sobre el incidente, como la implicación de un maestro y una maestra, la defensa enfatizara que estos elementos no son suficientes para vincular directamente a Eliseo o a cualquier otro señalado. La falta de una identificación visual sólida, junto con una declaración de eventos que pudo haber sido malinterpretada o manipulada, plantea serias dudas. Es vital establecer que, si no hay evidencia física como en este caso restos biológicos y además estaban tapados o eso es lo que recuerda la pequeña Kim, entonces el testimonio de Kim, que, como hemos discutido, carece de solidez. Sin pruebas objetivas que refuercen la acusación. Ahora otros puntos interesantes a considerar de cómo se ha hecho pública la información. Exposición pública de una menor en un contexto delicado. Problema. Rufo ha difundido repetidamente detalles sensibles del caso de Kim, una niña que está en el centro de un caso de abuso. Esta exposición puede considerarse una vulneración directa de sus derechos, ya que los menores de edad deben estar protegidos en casos judiciales, evitando su revictimización y manteniendo su identidad e intimidad en un nivel de privacidad absoluto. Al compartir el testimonio de Kim. Aunque afirme contar con el permiso de la familia, esto no exime la responsabilidad ética y legal de proteger a la menor. Que sin duda si lo hubiera expuesto otro medio u otro canal, sin duda diría que la señora Dulce solo quería foco sin importar que revictimizara a la pequeña Kim. Diría algo así como. Rufianes. ¿Qué clase de madre entrega material tan delicado a cualquier canal de YouTube que no tiene ni idea de cómo manejar este tipo de situaciones? Lo que está haciendo Dulce no es buscar justicia para su hija, sino buscar fama a costa de la tragedia. Es increíble. ¿Cómo puedes, como madre, exponer así a tu bebé de 3 años para que se hable de ti en cualquier canalucho que no tiene ni la experiencia ni el respeto para manejar este tipo de casos? Y claro, ella sabe que su historia tiene que pasar por mí, porque nosotros aquí en Mafia en Televisión somos los únicos que buscamos la verdad. Pero no, ella prefiere regalarle esa información a cualquier medio de cuarta que solo va a usarla para hacer un circo mediático. Qué triste ver cómo se juega con el dolor de una niña solo para ganar likes y suscriptores. En la entrevista con Dulce, Rufo llevó a cabo una manipulación barata, aprovechándose de la desesperación y vulnerabilidad de la madre de Kim. Desde el primer momento, su tono se enmarcó en una falsa empatía, creando una atmósfera donde Dulce sentía que su dolor era entendido. Sin embargo, esta supuesta comprensión ocultaba una intención más calculada, extraer información valiosa y guiar sus respuestas hacia un objetivo específico. Rufo también hizo referencia a la crítica que Dulce había enfrentado en redes sociales, presentándola como una víctima de la opinión pública. Al hacerlo, se alineó con su sufrimiento y la hizo sentir que el canal estaba de su lado, cuando en realidad estaba utilizando el dolor de Kim como una herramienta para capturar la atención de la audiencia. Rufo también modificó su discurso a medida que la entrevista avanzaba. Al principio, reconoció criticaba abiertamente a Dulce, pero una vez que tuvo acceso a información más detallada, cambió su tono y postura. Este cambio de actitud revelaba una falta de coherencia que resultaba inquietante, era como si Rufo estuviera más interesado en obtener un espectáculo que en la verdad misma. Al final, la narrativa construida alrededor de Eliseo se vio favorecida por las respuestas extraídas de Dulce en un ambiente de manipulación emocional. La manipulación de Rufo hacia Dulce contrasta drásticamente con los supuestos consejos que ofrece a Eliseo antes de dar entrevistas. Mientras que a Dulce la presiona emocionalmente con su manipulación barata, dirigiendo sus respuestas para ajustarse a la narrativa deseada, a Eliseo le aconseja ser cauto, evitar conflictos y manejar su imagen con cuidado. Esta doble moral resalta la hipocresía de Rufo. Mientras utiliza la vulnerabilidad de Dulce para obtener contenido llamativo y sensacionalista, ofrece a Eliseo estrategias que buscan protegerlo de las consecuencias de su exposición mediática. Toda una intención clara de construir narrativas que favorezcan su negocio, sin importar el impacto que esto tenga en la vida de las personas involucradas y mucho menos importándole la justicia para la pequeña Kim. En última instancia, las ganancias de Rufo en términos de visualización y notoriedad parecen alcanzar niveles aceptables. Aunque no han sido tan buenos hubiera querido a expensas del morbo generado con el caso Kim. Ahora que si me preguntan qué tan beneficio es para el tema de la justicia de Kim. Bueno pues en cuanto a eso pues como diría el gran master hermanos en oración.